Me estoy tomando, entonces empiezo a estirar mi espalda y me cuelgo de esa soga, ¿no? Tengo que buscar el punto más alto al que pueda llegar y cuando llegue a ese punto más alto, me vuelvo a acomodar. Mi espalda va a estar un poco más relajada, más floja. Talos. Voy a retirarme un poquito de la mesa, voy a llevar mi silla un poquito más atrás y voy a apoyar una mano sobre la mesa y la otra mano sobre la silla para poder hacer una torsión y voy a mirar de costado. Probablemente a alguien le suceda como a mí que va a sentir hasta un acomodamiento de la vértebra. Voy a cambiar y el brazo que estaba atrás lo traigo adelante y ahora giro hacia el otro lado. La cabeza acompaña y mira hacia atrás. Y vuelvo y me tomo un brazo y me voy hacia un costado y dejo que todo el lateral se estire. Y vamos hacia el otro lado, cambiando la toma de la mano. Esto, me giro lo más que pueda. Ahora, me desperezo, me muevo para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, lo que mi cuerpo pueda hacer, necesite, necesite hacer como prioridad. Y miren lo que hacemos ahora, por último. Extendemos un brazo y mi otra mano va a tener como una forma de cuchara y vamos a dar pequeños golpeteos para descartar los músculos. Ese, masaje energético, nos llego hasta el cuello. Vuelvo una vez más, hasta la palma de la mano. Hacemos el cambio y arrancamos desde arriba. Cambio el brazo y arranco desde el cuello de nuevo. Eso, en forma de cucharita, un masajito energético. Va y vuelve. Eso, y ahora, sacudo los brazos, no los puedo ver, pero sacudan los pies, extiendan hacia adelante y hacia afuera. Y hacemos una linda y gran respiración profunda, tomo aire, me extiendo, salo, y a la última, va de nuevo, con todos los brazos arriba. Inhalo, profundo, retengo, y vale escuchar el soplido, que salga bien fuerte por la boca, miren. Eso es. Esto que acabamos de hacer, que empezó parecido a lo que hicimos la semana pasada, que tenía que ver con el contacto con la respiración, y terminó siendo más activo, una pausa más activa. Está bueno para implementarlo cuando estamos trabajando mucho sentados, sea o no sea con la compu. Y es una manera también de preparar el cuerpo a contarles de que necesitamos estar atentos, necesitamos dedicarnos estas dos o tres horitas para nosotros. Así que, en la medida que lo sientan necesario en el trayecto de toda la actividad, si ven que se pierden, se distraen, o algo sucede alrededor de ustedes, vuelvan a tomar contacto con la respiración. La respiración suele ser un ancla que nos acompaña y nos ayuda a volver al momento presente. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y que el cuerpo esté un poco más liviano, más acorde a lo que vamos a estar acompañando ahora. Si alguno tiene ganas y se anima a levantar el volumen, y nos cuenta cómo vivió esta experiencia, lo escuchamos. Hasta que alguien rompa el hielo y arranque, me gustaría solamente traer, yo no me olvido más cuando Tiger Woods entró al mundo del golf. Y él trajo todas estas prácticas, trajo la meditación, trajo el yoga, de repente el gato Romero estaba haciendo yoga, de repente todos bajaban de peso, de repente empezaban a comer distinto, de repente las bolsas en el golf se quintuplicaron con respecto a antes. Entonces, creo que es por ahí. Imagínense un chico que tiene este hábito de la meditación o del centramiento antes de salir a jugar. Yo les puedo asegurar que... No les puedo asegurar un resultado, pero sí les puedo asegurar que su vuelta va a tener mucho más presencia del jugador que si no lo hace. Y este tipo de práctica forma parte del listado de cosas que parecen ridículas, que parece que no tienen sentido, pero que a la hora de tenerlo como hábitos traen resultados. Y quien conoce a Pepe Visconti, que es un gran autodidacta de todo esto, de la gestión mental a la hora de salir a competir, me pueden llegar a entender. Quienes no y quienes le parezca que es una estupidez, vale también. No es que esté mal que a muchos les parezca que es una estupidez, pero es hasta que se animan, hasta que lo prueban y hasta que ven los resultados. Eso. Gracias, Ángel. Déjame aclararles, Nachi, gracias. Mezcle gracias con Nachi. Hay muchas técnicas que definitivamente se implementan, se las voy a nombrar y seguramente más de uno les va a resonar, que tienen que ver con la técnica de la visualización, que también va mucho acompañado de los ojos cerrados, porque es lo que nos permite entrar en contacto un poco con nuestro interior. Grandes deportistas, vos trajiste el caso de Tiger Wood, yo voy a traer el de Rafa Nadal, lo cuenta, inclusive en su propio libro, cómo todas estas técnicas lo ayudaron definitivamente a poder tranquilizarse, él es muy competitivo, no hace falta que se los aclare, pero inclusive muy competitivo con sí mismo, no con su rival. Entonces, las técnicas de visualización lo ayudaron mucho para las previas a las competiciones, pero también se utiliza mucho cuando tenemos un jugador lesionado, y creemos que por estar lesionado tiene que dejar de jugar o de entrenar. Bueno, les doy una muy buena noticia, eso puede ser una excelente herramienta para que esa persona siga trabajando sus diseños mentales para seguir en contacto con la actividad, y está claramente demostrado que tiene excelentes resultados. Como esto también de hacer ejercicios de tensión, relajación, que tiene un nombre, no importa en este caso, la técnica es tomar contacto con cada grupo muscular, tensarlo y soltarlo. Y eso va dando una preparación, en principio parecería que fuera solo física, pero créanme que es psicofísica, que predispone de una manera distinta, y que no sucede de un día para el otro, claramente como lo dijo Nachi, es con la recurrencia, hasta que se haga hábito. Y puede ser que a alguien no le suceda, y también está bien, y que tenga otra forma. Pero lo cierto es tomarse un momento, tanto cuando comienza la actividad, y también hay otras formas de hacerlo cuando culmina la actividad, para hacer como un ciclo completo. Entrar en relación con el cuerpo, entrar en el deporte, ni hablar si la fase es competitiva, pero también salir de ahí, y no quedarse enganchado mentalmente. Ni con el resultado que haya sido el esperado, mucho menos cuando el resultado no fue el que deseábamos. Así que bueno, seguramente en el suceder de los otros encuentros iremos buscando otras herramientas para compartirles, y que cada uno vaya teniendo eso, con cuál se siente más cómodo. Interactuar personalmente, después también habrá que ver qué le puede servir a cada uno de los jugadores, o de los alumnos en particular. Claro, eso que acabas de decir, André, es justo lo que quería remarcar. Y es algo que también estuvimos hablando con Martina en esa primera reunión. Si no lo pasamos por el cuerpo nosotros, como profes, va a ser mucho más difícil transmitirlo. No es que ahora ustedes van a tomar esto y lo van a llevar acá, y después lo van a transmitir a los chicos. No, lo van a tener que probar ustedes. Porque así como los chicos van a ir al TIDEL 1 y van a salir con la tarjeta en el bolsillo a competir, ustedes como profes, es todos los días que salen a entrenar a otros. Entonces, quizás también es entrenarse para ser la mejor versión de profesor que puedan ser, y que tengan ganas. Y para eso, van a necesitar un compromiso con ustedes mismos. Y yo les puedo asegurar de que si lo prueban, no hace falta que nos crean, sino, si lo prueban, ustedes van a ver resultados. Porque nosotras podemos decir un montón de cosas, pero de nada les sirve que les entre hasta acá. El tema es que vayan a la práctica, conecten consigo mismo con la respiración un ratito y después vayan a dar clase. Fíjense lo distinto que puede llegar a ser el día. Cada uno tendrá su experiencia, pero si no lo viven ustedes, es muy difícil transmitirlo. Y sobre todo, Nachi, animarse a hacerlo aún en la incomodidad. Porque probablemente a alguno le haya resultado incómodo y difícil, y no sé cómo lo habrán vivido, pero muchas veces, estas instancias, hay que, como dijo claramente Nachi, poner el cuerpo, y después ver qué me pasa. Y si lo transité con incomodidad, bueno, lo acepto con incomodidad y todo. Hasta que vaya viendo si realmente es esa la manera en la que yo me puedo soltar y entregar. Y vuelvo a repetir, y puede que no sea exactamente la misma de sus alumnos, pero seguramente cada uno va a encontrar una. Nosotros iremos compartiendo las que tenemos disponible o que hayamos atravesado nosotras también. Bueno, vamos a empezar un poco, ahora sí, la actividad del día de hoy. Vamos a hacer, de la misma forma que nosotros nos presentamos, nos gustaría que entre ustedes se presenten. Puede darse que muchos ya tengan un conocimiento previo y sepan cosas de su vida personal, pero muchos no. Entonces, si hay una dinámica que tiene el Zoom, que es esto que estamos utilizando ahora, es que nos permite separarnos en salas de a dos compañeros. Entonces, en esos minutos que voy a tener para conversar con el otro profe, le voy a contar mi nombre, aunque lo dé por sentado que lo sabe, no importa, me llevará menos tiempo poner énfasis en eso, pero le voy a contar mi nombre, en qué club estoy trabajando, desde cuándo estoy abocado a la profesión en ese club, y después de esta parte, como que tiene que ver más de conocimiento de mi vida profesional, vamos a entrar en algo que tenga que ver más con la vida relacional, con la vida cotidiana, y le voy a compartir a este compañero qué me gusta hacer en mi tiempo libre, si reconozco algún hobby, alguna actividad, algo que disfrute hacer, y algún sueño que tenga por cumplir. no se detengan mucho en pensar algo muy grande que no lo tengan disponible ahora, pero seguramente va a haber algo con lo que conecten rápido, que sea algo que les despierta interés, con lo cual vienen hace un tiempo deseando que suceda, bueno, vayan a esa primera acción, a eso primero que les venga a la mente. No sé de cuánto tiempo vamos a tener esta sala, Nachi. Mirá, al final las hice de tres, por las dudas, porque como hay algunos que a lo mejor no sé si están disponibles, las hice de tres, entonces yo diría que diez minutos serían suficientes para que los tres puedan conversar. Perfecto. Al minuto número ocho, nosotros le vamos a mandar un mensajito a la sala, que bueno, que estamos volviendo en dos minutos. El que no haya participado, no sé si haya participado algo de esto, van a recibir, le van a pedir autorización para entrar a la sala, ¿sí? Yo ahora abro las salas y ustedes tienen que darle el ok. Me gustaría pedirles que para que la gestión del tiempo les sea suficiente, pueden usar, por ejemplo, no necesariamente esta, pero pueden usar, por ejemplo, esta técnica. Uno hace de A, otro de B, otro de C, entonces siguen ese orden y contrólense tener eso, unos tres minutos cada uno para que logren interactuar entre las tres personas que estén en la sala. Y si alguno de los compañeros se fue como mucho de tiempo, con mucha gentileza, háganselo saber para que logren compartir los tres. Y como dice Nachi, va a figurar un aviso de que ustedes tienen que darle a aceptar, automáticamente en unos segundos van a entrar a esa sala y se van a encontrar esas tres personas solas y de nuevo van a tener un mensaje cuando tengan que regresar y si no apretan, solo el sistema los va a traer a la sala de nuevo principal donde estamos todos. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene una duda? ¿Cómo para que lo puedan hacer? Tranquilos. Levanten el micrófono y aunque sea tres o cuatro, digan que sí o que no para saber si necesitamos repetir algo. Ok, todo perfecto. ¿Se entiende? Bárbaro. Bueno, nos encontramos en diez minutos, entonces... Ahí les van a estar figurando los nombres de ustedes para que puedan hacer clic en entrar y se vayan a la sala que les corresponde con sus compañeros. Bien, aquí quedó acá, lo voy a poner en sala de espera. Sí, veo que hay Seba y Carlos. Yo controlo los... Bueno, no sé si vos lo programaste a los diez minutos o hay que controlarlo de reloj, son diez y cinco. Ahí está, ahí entró Mariano. A ver... Carlos, ¿no te llegó la invitación a la sala? No, Nachi. A ver... ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A emitir mensajes a la sesión? ¿Cómo hago yo acá para agregar? Acá tenemos Seba, Mariano y Carlos. Si no se pueden unir a otro grupo, podemos hacer que lo hagan acá, si querés, en esta sala, Nachi. Ahí entró alguien más. Sí, Mariano, alcancé a leer el nombre. No, Diego Jurado, perdón. Diego. Sí, lo que no sé es cómo hacer para abrir otra sala, porque a lo mejor podría abrir otra, pero no lo prevale. Si no, si te parece, lo pueden hacer acá y nosotras nos quedamos silenciadas.